Balare, come on, oh oh, cantare, oh 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 De blue, de pintor de blue, felice de estar en la azul Y volando, volando feliz yo me encuentro mal, con alto que el sol Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mi Una música dulce tocada solo para mi Balare, oh oh, cantare, oh oh, ne blue, de pintor de blue Felice de estar en la azul De blue, de pintor de blue, felice de estar en la azul Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Chobi Chobi, Chobi Jova, cada día yo te quiero más Chobi Chobi, Chobi Jova, cada día yo te quiero más 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 Es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Y que no encuentra el placer, ni en la caricia, ni en el beso Porque dejó de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Es ser romántico sincero, que un día por amor Tío mujer, te quiero Tío mujer, te quiero Sí, el tiempo va pasando Tío mujer, te quiero más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!